Muchas gracias, señor Barnier. Cuando vino usted aquí hace unos meses yo le dije que no envidiaba en absoluto su trabajo. Probablemente tenga usted el encargo más ingrato de toda la política europea o el segundo, después del negociador británico, el señor Davies, que tampoco tiene una papeleta fácil. En todo caso, me sumo al agradecimiento de que usted comparezca aquí, nos dé explicaciones y también escuche nuestras dudas y nuestras preguntas. Yo quería plantearle algunas de ellas. Se ha estimado que se ha realizado suficiente progreso en la primera fase, pero sobre esas tres cuestiones fundamentales quedan dudas importantes. El acuerdo económico-financiero no tiene cifras exactas, ni un calendario de pagos ni una metodología, cuestiones muy importantes que quedan por dilucidar. El acuerdo sobre Irlanda promete soluciones específicas dentro de unas líneas rojas, pero en realidad se han puesto de acuerdo en que se van a poner de acuerdo. Y nadie sabe muy bien a qué se puede parecer, porque una frontera dura horizontal entre el norte y el sur, evidentemente, daría el traste con el proceso de paz y contaría con el veto de Irlanda. Una frontera dura vertical entre el Reino Unido e Irlanda tendría claramente el veto de los unionistas radicales, de los que depende la estabilidad del Gobierno de May. Y una frontera blanda de algún tipo, con algún tipo de relación, tipo la que mantenemos con Noruega, parece no estar sobre la mesa porque también desata tensiones internas dentro de ese gabinete. Con lo cual, resulta difícil hoy en día imaginarse a qué se puede parecer ese acuerdo al que se han comprometido en plazos tan estrechos. El punto esencial, los derechos ciudadanos. Básicamente, se ha aceptado una versión de la propuesta británica que implica que los ciudadanos y las ciudadanas comunitarias tendrán que pedir la residencia durante un plazo de dos años en el Reino Unido. Hay una dificultad logística. Aunque con el refuerzo de 3.000 funcionarios que ha puesto en marcha el Reino Unido, aunque trabajaran 365 días al año, el Home Office tendría que procesar 5.000 solicitudes al día, cuando ahora mismo están procesando entre 40 y 60. Parece logísticamente difícil. Así mismo, los solicitantes de ese permiso tendrán que poder probar, demostrar que no tienen antecedentes o que no han estado abusando del sistema, categoría que es también maleable y está poco definida. Además, dependerán de la decisión de un sistema judicial británico que solo este año, mientras usted hacía el duro trabajo de negociar con ellos, ha deportado a 5.000 comunitarios, tiene un 27% de tasa de denegaciones y un 10% de errores. Mucha confianza. Esto no inspira a los millones de personas que dependen de que se cierre este proceso. Tampoco se sabe cómo vamos a poder garantizar que estos acuerdos o estas decisiones no sean fácilmente reversibles en cuanto se cierre ese acuerdo. El acuerdo cita en una expresión que se ha hecho muy famosa que las cortes británicas, los tribunales británicos, tendrán que tener due regard, una especie como de atención debida a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que durante ocho años habrá un mecanismo para poder consultarle a ese tribunal decisiones importantes. Pero nadie sabe muy bien qué quiere decir due regard, que parece una fórmula abstracta, ni qué sucederá después. Nosotros entendemos la dificultad de este proceso y entendemos que hay muchos intereses en juego. Intereses de Estados, intereses de capitales, de grandes empresas, intereses de fuerzas también que han hecho del discurso xenófobo uno de sus principales vectores discursivos. Pero entienda que desde la perspectiva de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que residen allí y cuyo futuro profesional, familiar, depende de qué vaya a pasar, sigue habiendo motivos y sigue habiendo razones para la incertidumbre cuando no para la angustia. Tras seis rondas de negociación vemos que no hay nada parecido a una certeza que se pueda transmitir a la ciudadanía que pueda aplacar esa incertidumbre y por tanto siguen siendo en cierto modo rehenes del proceso y de ese famoso eslogan que se repite permanentemente de que hasta que no haya acuerdos sobre todo, no hay acuerdos sobre nada. La pregunta que se hacen las familias, en este caso españolas, pero también las británicas que viven aquí es bueno, y si no hay acuerdos sobre todo, ¿qué va a pasar con esos cuatro millones y medio de personas? Y nosotros lo hemos planteado desde el principio. Nuestra opción sería separar el acuerdo sobre los derechos de la ciudadanía, mejorable o no, con los matices que haya que hacerlo, separarlo del devenir del resto de las cuestiones que son tremendamente complejas. Eso es anteponer los intereses de la ciudadanía a todos los demás y creemos que es una decisión política que habría que tomar. Sobre la segunda fase, solo un comentario sobre el marco de relaciones post-Brexit, sobre el que hay grandes dudas y directrices todavía muy abstractas y muchas complejidades. Pero usted lo ha mencionado aquí, el señor Davis lo dijo claramente, que el modelo del Z del acuerdo comercial con Canadá podría ser un paradigma sobre el que trabajar. Usted ha hecho aquí elogio, y se lo reconocemos, de la transparencia. Y de que exista un debate público. Bueno, pues el Z es justo el paradigma de todo lo contrario. El paradigma de negociaciones secretas, donde intereses vitales para la economía y la sociedad se han mantenido al margen de ese debate público. Si el acuerdo comercial se enfoca en esa dirección, en una dirección de regímenes paraconstitucionales o paranormativos, en el que existen tribunales que están fuera de las jurisdicciones ordinarias, en el que se dan procedimientos normativos sin participación ni control democrático, que está probado, que tienen un impacto, y usted ha mencionado el caso francés, pero en España lo conocemos también, sobre el tejido productivo, los pequeños productores, o sobre la reducción de estándares, usted lo ha mencionado, sanitarios o laborales, pues además de la cuestión de la dificultad de los plazos, de las competencias y de los muchos intereses que hay en juego, si el Z es el modelo para ese acuerdo, yo presagio una dura resistencia democrática a su viabilidad. Para no extenderme más, me quedo aquí agradeciéndole de nuevo que nos dé la oportunidad de poder plantearle estas cuestiones.